Cualquier desafío que tenemos, lo tenemos que vencer paso a paso. No podemos pretender vencer grandes enemigos de una sola tajada. La mayor parte de las veces eso no funciona. No puedo, por ejemplo, pretender ponerme a dieta y en un día bajar dos kilos. Tengo que ir gramo a gramo, paso a paso. Ese miedo que a veces sentimos nos gustaría quitarlo de una vez para siempre. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, tenemos que ser pacientes e ir venciéndolo paso a paso. Por ejemplo, si tengo miedo de lo que los demás puedan pensar, tengo que comenzar a ser yo mismo frente a los que más me quieren. Tengo que dejar hacerme el ridículo, por ejemplo, cantando, contando un chiste, frente a aquellos que yo sé que siempre van a estar. Después iré con aquellos amigos no tan cercanos y así paso a paso voy venciendo ese temor de lo que pueden pensar de mí. No anheles esa ausencia del miedo de una vez para siempre. Ve venciéndolo paso a paso. Y cada vez que se presente un nuevo miedo, ponte a trabajar ya. Porque mientras más pronto comiences, más pronto terminarás. Te invito el día de hoy a que identifiques el gran miedo que no has logrado vencer. Y acá notes tres pasos sencillos que vas a dar durante este día y durante lo que queda de la cuaresma para vencerlo. De la mano de Dios eres capaz de hacerlo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones y por una cuaresma sin miedo.